Los nutrientes, hoy han hecho malnutrición calórico proteica, o sea cuando el paciente tiene la malnutrición puede ser por exceso de la obesidad, la paciencia del ciclo o por defecto, para la malnutrición que es la de nutrición puede ser de más nutrientes y la malnutrición por micronutrientes que también se le denomina porque puede ser que un chico o un niño o niña puedan tener un peso y talla adecuados y puedan tener una dieta inadecuada respecto a la cantidad de micronutrientes, que son elementos que el organismo necesita en pequeñísimas cantidades, pero que son muy importantes para contribuir al crecimiento, al desarrollo de las funciones cerebrales superiores, sobre todo en el área cognitiva, a la inmunidad, a las reacciones enzimáticas y también a la resistencia a las infecciones. ¿Por qué se denominan micronutrientes? Están constituidos por oligoelementos y vitaminas que se necesitan en pequeñísimas cantidades, pero que el organismo no las puede sintetizar y son imprescindibles para muchas infusiones metabólicas. La desnutrición por micronutrientes afecta más o menos a la tercera parte de la población mundial, especialmente los países en vías de desarrollo como el nuestro. La más importante de los micronutrientes a nivel mundial son el déficit de hierro, el déficit de vitamina A y el déficit de yodo. El déficit de sí, sobre todo en los pacientes, en los países como el nuestro, son desarrollados o son vías de desarrollo. Como dice ahí, puede presentarse aislada o combinada. Por ejemplo, en ciertas patologías, en casos de medición intestinal puede ser selectiva, pero si hay una alimentación inadecuada, probablemente sean combinadas. Entonces, nosotros vamos a ver superposición de síntomas y síntomas por déficit de varios micronutrientes. ¿Por qué nosotros tenemos que intentarlas a tiempo? Como le escuché a la doctora Reto, tiene toda la razón que si no se corrige y no se da un buen aporte de micronutrientes, todas aquellas habilidades cognitivas que se dejan de desarrollar van a traer a mediano y largo plazo un deterioro de coeficiente intelectual y por supuesto que esto redunda en que su capacidad de adulto no sea la misma que un paciente que nunca tuvo malnutrición. Entonces, esto constituye un grave problema para la salud pública, incrementa el amor y mortalidad infantil porque como eso incrementa, disminuye la inmovilidad, disminuye la resistencia a infecciones, entonces eso contribuye sobre todo al amor y mortalidad por enfermedad diarréica y por neumonías. Está fuertemente vinculada a la pobreza. Entonces, la causa principal es la causa nutricional, no relacionada a una ingesta inadecuada que puede ser tanto en la etapa de la lactancia cuando se inicia el testete y se inicia la alimentación complementaria que no se hace en forma correcta, también que haya una ingesta inadecuada sobre todo en la etapa de la adolescencia donde las chicas y sus chicos, antes eran solo las chicas, ahora ahí son los chicos que quieren guardar una figura con la cultura de la delgadez extrema que es ahora la moda y muchos terminan en la adolescencia, en la ulimia y esto pues que antes solamente se veía en la etapa de la primera infancia y esa durante la lactancia, luego en la etapa preescolar cuando el niño comienza a ir al nido, esas nocheras que se preparaban en las últimas dos décadas con productos sintéticos, con comida en chatarra que le llaman entre comillas, que no tienen nada saludable y eso ha incrementado el déficit de los nutrientes y la tendencia obesidad. Entonces tenemos que no solamente seguir en la lactancia, sino también en la etapa preescolar, en la etapa escolar, durante la adolescencia sobre todo. Después otra causa es los trastornos de la absorción, entonces si hay diarrea crónica eso va a condicionar trastornos de mala absorción, también contribuye a la falta de absorción de los nutrientes y aumento de la absorción. Y hay otras causas no nutricionales que es frecuente, sobre todo las parasitosis por el mitos, por ejemplo la sucinariasis, son frecuentes y frecuente la combinación de ambos patrones. Ustedes ven ahí varios tipos de malnutrición, la primera es una malnutrición calórica proteica extrema, es un marasmo severo, en el extremo superior derecho, en el extremo, perdón, izquierdo, en el extremo superior derecho, ven ustedes un paciente farináceo con una desnutrición proteica, entonces es un tipo guacho, es un paciente que ustedes lo ven que está edematoso, con lesiones de queilitis, con alteraciones en el cuero cabelludo, es lo que está resaltando más. Aquí tenemos un paciente que es una combinación de marasmo wash ortoa, es un solar que está durmurido, está adelgazado, tiene edema de membros inferiores. Y en el otro lado ven la malnutrición por exceso, los niños obesos. Entonces no es nada raro ver que a un pequeñito le sirva un cerdo de papa frita, que una niña esté viendo de repente videojueres que están viendo televisión, con su tazón de papa frita o chifres, pero que son gaseosos. Los otros chicos que están probablemente en una pollería y la cara de los niños cuando les sirven perdidos. Cuando las madres intentan corregir y dar una alimentación saludable, o sea, al niño hay que acostumbrarlo desde pequeño, educarlo desde pequeño, desde que se inicie la alimentación complementaria, dándole una dieta balanceada con combinación de alimentos que incluyan todos cereales, hortalizas, carnes, huevos, alimentos regionales, para que el niño se acostumbre a cambiar el sabor. Porque ese niño siempre, la mamá trabaja, que es lo usual, le comienzan a dar comida que se compra, adquiere ese sabor, rechazan cuando le dan una comida saludable, una alimentación saludable. Niñas y niños en igual cantidad. Pero de repente un niño que sí fue educado y que desde pequeño le dieron sus frutas, sus verduras, hortalizas, legumbres, entonces sí va a estar feliz cuando le den una dieta saludable. Entonces, vemos ahí lo que hemos estado conversando, que puede ser en la edad de la cantidad escolar o en los adolescentes. ¿Cómo está la situación mundial? Entonces, ya sabemos que los déficits más frecuentes son de hierro sin vitamina A y también yodo en los sitios donde no hay suplementación de la sal. En nuestro país, el déficit de yodo ya prácticamente ha diminuido bastante, porque se suplementa no solamente la sal, la sal de cocina, la sal de mesa, se suplementa el pan, que son alimentos de uso en la población. Pero aún así, hay 2 billones de personas que están en riesgo de la eficiencia de sí, 1.6 billones de personas que sufren el déficit de hierro, 2 billones que tienen insuficiencia de yodo, 125 billones de niños menores de 5 años sufren la eficiencia de vitamina A. Y eso tiene que ver mucho con la visión, la visión nocturna, la visión de colores. ¿Qué estrategias se tienen que desarrollar para evitar la malnutrición de micronutrientes? Además de promover, hacer la promoción de alimentación saludable, de promover una vida con ejercicios, que no sea tan sedentaria, son estrategias gubernamentales sobre la suplementación de micronutrientes. Eso sobre todo que nosotros sabemos que 3 de 4 niños en edad preescolar sufren algún grado de anemia, que es la expresión máxima del déficit de hierro. Entonces, hay unas chispitas para suplementar en la dieta. Se fortifica la harina de trigo con hierro, se fortifica la sal con yodo, se promueve y se protege la lactancia materna exclusiva durante el primer semestre de la vida y se sigue promocionando su uso hasta los dos primeros años de vida y de suplementación con vitamina A. Bueno, entonces, aquí está un resumen de lo que ustedes ya saben, ya conocen, ¿cierto?, cuáles son las funciones más importantes de esos micronutrientes, ¿no? Entonces, el hierro es un oxidante por excelencia. Vamos a dedicarnos a la malnutrición de micronutrientes de metalóides solamente al hierro y al zinc, que son todos estos, ¿no? Entonces, pero puede estar relacionado. Por ejemplo, si tenemos una deficiencia de pobre, puede impedir una respuesta adecuada a la suplementación con sales feroces. Entonces, el hierro, como les digo, es un antioxidante por excelencia y participa sobre todo en la cadena respiratoria, en la formación de hemoglobina y hemoglobina. Y el zinc, que es un importante modulador del sistema inmune, participa en el metabolismo de los glucidos, las proteínas y las grasas. Participa en la cicatrización y las heridas y la reparación de tejidos. Tiene mucho que ver con el sentido del gusto y del olfato. Y el yodo, que tiene que ver con la colusión de hormonas tiroideas y el metabolismo celular. Como les decía la autora Reto, porque los pacientes que tienen deficiencia de yodo desarrollan un bocio, un bocio hipofuncionante que produce hipotiroidismo y que está muy relacionado con los tratados de cáncer. Ahora, esas habilidades que se dejan de desarrollar durante todo el periodo que hay carencia de hierro, de yodo, no se vuelven a recuperar. Así se nivelen nuevamente a valores normales serios. Entonces, eso no se vuelve a recuperar. Entonces, la más frecuente es la malnutrición por déficit de hierro. En el Perú, un millón veinticinco mil quinientos veinticuatro niños, según Endes, dos mil catorce, sufre algún grado de miedo. Uno de cada tres niños menor de cinco años padecen de miedo, y uno de cada dos, menor de tres años, tiene una enfermedad. Entonces, ustedes, todavía no había habido mucha campaña en este gobierno, pero en el gobierno anterior y en los dos anteriores, están los presidentes y el año pasado, sobre todo, la esposa de Mala, que siempre estaba hablando de la anemia de la destrucción infantil. Entonces, se promueve mucho porque nos interesa que no haya ningún niño con déficit de hierro, no solamente anémico, porque el límite para detectar anemia con déficit de hierro es un número de once. Pero para que este niño tenga... y las cifras normales están entre doce y catorce. Pero en esta variabilidad, antes que se produzca la anemia, ya este déficit de hierro, sobre todo en los tejidos del sistema nervioso central, están alterando muchas funciones de transmisión neuronal, etcétera, que va a millar en el desarrollo cognitivo de la ciencia. Entonces, ya sabemos, es igualito que todos los necesarios. Insuficiente consumo de alimentos ricos en hierro. Hay dos tipos de hierro. El hierro en... y el hierro noef, el hierro en... que está en todo lo que es carne. El hierro de origen animal. Y el noef, que es el hierro de origen vegetal. El hierro de mejor absorción es el hierro de origen animal. ¿Qué otra causa, aparte de esta, de las etiquetas, con poco aporte de hierro? Tenemos la... no solamente las carnes, ¿no? El hierro, este... menos utilizable, menos absorbible, el hierro de origen vegetal, pero... está en el fuente baratas. Y el hierro en... está en la carne roja, las carnes blancas en el picado, en los huevos, en la leche. Todas las células del organismo necesitan hierro para su funcionamiento, ¿no? Y... las funciones más importantes, que ya las hemos mencionado, son transporte de electrones, transporte de almas, el oxígeno, el hemoglobino y hemoglobina, es una adversidad tercera excelencia, en la ciencia, se ha sido el organismo nucleico, el crecimiento, la reproducción, la cicatrización, y la función inmune. Y de esto hemos hablado, hierro en, hierro noem. ¿Qué... qué... qué favorece su biodisponibilidad? El medio ácido. Por eso es que cuando se le da el... el suplemento de hierro para prevenir la anemia nutricional como pacientes de riesgo, o para corregir la anemia, se tiene que dar lejos de los alimentos, por lo menos una hora antes o dos horas después. Y si... si hay que beberla de... porque a veces las sales de roja, tienen un sabor a metal, y a veces el medio les escuche. Entonces se le puede dar, eh... a continuación de que se le da sus botas, de preparar el hierro, entonces se le puede dar jugos, de tipo específico, como... van a favorecer la absorción del hierro. El hierro. ¿Y qué disminuye su biodisponibilidad? Los aninos. ¿Dónde están los aninos? ¿Cuáles son las aninas? El té. ¿No? El cacao. ¿Verdad? Los pitatos, los alzalacos y los pofatos. ¿Ya? ¿Dónde se almacena el hierro? En el hígado, en el vaso, en la médula ósea y en el riñón. En el hígado en forma de la ferritina, que es de recambio rápido, y en la hemociderina, que es de recambio rápido. Bueno, como tenemos ahí, ¿no? De la población total, una gran población tiene déficit de hierro. Y una menor proporción tiene la anemia. ¿Qué produce en los niños el déficit de hierro? Produce alteración en la mielinización. Produce disminución de la producción de neurotransmisores, gabaérticos y catecolarionérgicos. ¿Ya? Que participan en todo lo que es atención, concentración. Afecta la actividad cerebral y el desarrollo psicomotor y también el desarrollo del lenguaje. disminuye la capacidad de misomotriz y la capacidad de coordinación. Disminuye la capacidad de aprendizaje, ¿no? Muchos niños hiperactivos tienen o han tenido déficit de hierro. Se altera también la comprensión lectora, el cálculo, el razonamiento cerebral y matemático. El coeficiente intelectual final es mucho más bajo. Cuatro puntos más bajo. Y el síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Como dice ahí, la afectación de las capacidades puede persistir, aunque se corrige el déficit de hierro. Además, produce retardo en crecimiento físico, alteraciones en la comunidad celular, más predisposición a infecciones. La anemia, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza por ser hipoprófita y microcíptica, ¿no? Hay anemias de grado leve, moderado o severo, según el recuento del monodismo. ¿Qué síntomas tiene? El niño tiene tendencia a sueños, se fatiga, se cansa rápido, no presta atención, se pone irritable. Contribuye a la falta de apetito, lo cual es un círculo vicioso, ¿no? Y desarrolla pica, que es la pica, es la pica de comer alimentos, perdón, sustancias, que no son alimentos, por ejemplo, tierra, tal, con polvo. Como un niño, un niño que, abre silencio, que desarrolla pica, es como este niño sentadito, comiendo tierra, ¿no? Y un niño con déficit de hierro, así es súper triste, un enfermo, 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 Y obviamente, tiene más rendimiento escolar. al examen físico, o sea, todas estas niñas, eh, son de una población de 14, este, todas están con déficit de hierro. Eh, ustedes pueden comparar, aparentemente, ven en un aula escolar, niños delgados, eh, y de talla más baja, el niño tiene un niño, ¿no? Y eso a veces, a los padres, no les llama la atención, porque, en una familia, casi todos tienen, la misma, porque todos tienen, la misma sabiduría, los alimentos alimentarios. Bueno, lo más llamativo, el signo, es la falidez, cutáneo mucosa, y a veces, hay unas leves, fenomegalias, de los tiempos, en los casos. La anemia, ferropénica, es, más, prevalente, entre los 6, y 24 meses de edad. Y, lamentablemente, es el grupo, más vulnerable, porque, en esta etapa, la etapa de, se dice, el término de la gastancia, el inicio de la pesca, la vida, es cuando el niño, desarrolla en la mayor parte, de los habilidades cognitivas, y mejoras. Bueno, nosotros tenemos que hacer, siempre, una buena historia nutricional, ¿no? Entonces, no olvidemos, que, los exámenes, de ayuda diagnóstica, son exámenes auxiliares, siempre, fueron así. No, no, reemplazan a la anamnesis. Entonces, a veces, ven, tratan de corregir, y no hacen, una buena historia. Y, haciendo una buena historia nutricional, se puede llegar al diagnóstico. ¿Verdad? Porque, ¿en qué factores del hijo hay? El niño prematuro, el niño producto de embarazos múltiples, el niño hijo de una madre anémica, antes se decía que la madre, el niño nacía con un nivel de hemoglobina, hemoglobina, suficiente, a pesar de que la madre era anémica. Pero, se sabe que, si bien es cierto que nace con una hemoglobina adecuada, no tiene el depósito de hierro adecuado. Entonces, ese niño al crecer, hijo de madre anémica, va a tener una niña a más temprana edad, que el niño hijo de una madre que no es anémica, o que, recibió su suplementación de hierro durante la prestación. ¿Ya? Este, la pérdida de sangre. A veces, ya no se ve mucho, porque ya, se ha desterrado esa práctica de dar leche evaporada al niño menor de un año. Antes, cuando se le daba leche evaporada concentrada al medio, y esto producía micro sangrado intestinal. Y hay zonas de parasitosis endémicas, donde casi todas las poblaciones es anémicas. Entonces, ya sabemos que en el hemograma, el recuelto de leucocitos y las plaquetas suelen ser normales. Va a encontrar la hemoglobina menor de 11, y el hematocrito menor de 33. En el proteín de sangre periférica, van a encontrar una anemia hipocrómica, microcítica, policromatofilia, un proteo basófilo, ¿no? Los reticulocitos, cadernos, están normales, y dentro de los índices hematológicos, va a estar el volumen corpuscular medio, menos de 80 fenolitros, la hemoglobina corpuscular media, menos de 27 microgramos, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, menos de 32. En otras pruebas, se hace lo que se denomina el perfil de hierro, ¿no? Se puede hacer un dosaje de hierro cédrico, o cedremia, que está menos de 60 microgramos por decilitro, la capacidad total de saturación de hierro, está incrementada, y el porcentaje de saturación, obviamente, está disminuido. También la fórmula por filina libre está incrementada, y hay aumento de los efectos de los hidrógenos, porque no hay depósito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos hacer, si a veces, no se le dice a la mamá, ¿cómo tiene que darle un hierro? Ustedes saben, medio ácido, lejos de alimentos, lejos de la leche, ¿no? Hay mamás que le echaban la leche, ¿por qué? No sé, ustedes le preguntan, para que el niño la tome, le echan el hierro con la leche, obviamente, no se va a absorber, o le echan el hierro en una taza de té, o en una taza de cuáqueros, en el sector. La respuesta reticulocentaria puede comenzar al final de la primera semana, pero los primeros siete o diez días. Pero nosotros tenemos que completar el tratamiento por lo menos cuatro meses, para que se repleten los depósitos de hierro. Existe el tratamiento profiláptico, por ejemplo, niños prematuros, niños que han sangrado, niños que le dieron el corto antes, muy temprano, etcétera. Niños de parazos múltiples, etcétera. Hay que darle profilaxis, de uno a tres miligramos por kilo por día en una sola toma. Porque si el niño ya está anémico, entonces hay que darle de tres a seis miligramos por kilo por día, a partir de una o dos tomas de sales ferrosas o férricas, ¿ya? Las sales ferrosas, que son las más utilizadas, porque son las más económicas, que tienen una concentración del 20% de hierro elemental, en donde nosotros hacemos el cálculo de la dosis con el hierro elemental. Entonces tenemos, el más común es el sulfato ferroso, que tiene mejor absorción que el gliconato y el fumarato ferroso. Y el hierro férrico, que es el hierro polimaltosado, que es de mejor absorción, pero también más cortoso. Por ejemplo, el hierro. Este... Ya sabemos que mejora la administración, la absorción con medio ácido, ¿no? Hay que avisar a la mamá que los dientes se pueden tener un poco de color de izquierda, un poco, vamos a decir, un poco de tal, ¿no? Pueden ponerse las piezas oscuras, y la mamá se sustituye esta heredad. Este... Puede dar el sustenimiento de olor abdominal, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Un control prenatal adecuado, dando el suplemento de hierro a la madre, no solamente el suplemento de hierro, sino también el ácido fólico, que continúe, si la mamá está anémica, que continúe recibiendo su suplemento de hierro durante la lactancia, asegurar la lactancia materna los primeros seis meses de vida, e iniciar una alimentación complementaria con alimentos ricos en bien. El zinc. El zinc es muy importante también, ¿no? Este... Ya está probado que la déficit de ciencia de zinc está asociada a incremento de diarrea, incremento de neumonía. El zinc participa más o menos en 200 reacciones enzimáticas, ¿ya? Eh... Participa en la sintaxis en insulina, que es un antioxidante también importante, eh... Participa en la respuesta inmuna, en la cicatrización de heridas, en la maduración sexual, eh... o se desarrolla el sentido del gusto. Está en todas las carnes, ¿no? También hay en cereales, en huevo, leche. Eh... También es muy importante en la... en el desarrollo de funciones motoras, funciones fugitivas, habilidades psicosociales, tanto en niños como adolescentes. El déficit de zinc. Produce retardo de crecimiento, falta de apetito, anemia, inclusive, eh... impide una respuesta adecuada a la anemia ferrofénica. Puede producir diarrea, alteración del gusto, el cabello se cae, se pone ralo. Y si es, este... eh... van a aparecer lesiones periodificiales, tanto en la peri nasales como peri orales. Lesiones monstruosas en la piel. Puede presentar acrodermatitis enteropática. En parte de la operación. Entonces, eh... el tratamiento es 0.3 mg por kilo de hierro elemental. De hierro y elemental. Pero la preparación viene de sulfato de zinc. Perdón, de zinc elemental. Pero al igual que las... es que viene de sal. Sulfato de zinc. ¿Eh? Salve y de concierto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este... aquí está... eh... dónde... cuáles son los metales más importantes, dónde son los metales alimentarias y cuál es el déficit. Por ejemplo, sabemos que el déficit de calcio puede interferir, por ejemplo, la procesión de coagulación o la maduración ósea o la demisión. Y así por el estilo. La carencia del truco de los comisiones, las caries de calcio. La carencia de yodo, ya sabemos, o óseo interfuncional. La deficiencia de selenio, alteración en la neuro transmisión. Y así por el estilo. Ahora las vitaminas. Esto de las vitaminas, tenemos la calificación en vitaminas hidrosolubles que son este... el grupo del complejo B y la vitamina C. Y las liposolubles que son la A, la D, la E, la K. Eh... Según sus funciones, tenemos muchas vitaminas que funcionan como coenzimas, por ejemplo, las del complejo B. Algunas tienen función antioxidante como la A, la C y la E. Y otras que tienen función como hormonas como la vitamina D. Ahí también tenemos, ¿no? Entonces, las provitaminas A son el retinol y el beta-caroteno. ¿Dónde están? En todos los... Están en las partes, en los huevos, en la leche, pero también en los alimentos que tienen alto contenido de beta-caroteno, como toda la sanahoria, la naranja, la rapalla, la fruta, todos los carotenoides, ¿no? Entonces, este... Es importantísima la función de la vitamina A como antioxidante en la formación de los pigmentos retinianos, rhodopsina y yodopsina, y su déficit, eso que nos va a condicionar sobre todo alteraciones en la visión nocturna, en la visión de colores, ¿no? La vitamina B1 en la tiamina es esencial para el funcionamiento de las células nerviosas, el biocardio. Entonces, vamos a ir viendo así poco a poco este es un cuadro de resumen y cada una la vamos a ir viendo a continuación, ¿ya? Entonces, durante la etapa de lactancia los requerimientos diarios son... en menor de 5 meses son 400 microgramos este... por día. Y en el segundo semestre son 500 microgramos así va a ir, va a ir, este... variando de acuerdo a la edad, ¿ya? El déficit es un frecuen... ya no se ve tanta frecuencia porque ya se sabe que el niño malnutrido, severo, o guacho, hay que hacer la prevención de la... 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 de las... de las... de las... de las... de las... de las... Holland Keep... había tenido carencia marcada de vitamina A se ve así con estas lesiones elandes. eh... pero... al inicio el niño comienza a presentar eh... enrojecimiento ocular pestañea con frecuencia desarrolla conjuntivitis serostalmia, nicaropía o sea, cuando va viendo la noche tiene dificultades para ver fosofobia, o sea, si está en un ambiente oscuro, prende la luz, comienza a tener fosofobia, y ya más tardío desarrollan que era comalás aparte de eso también hay alteración en las epífisis óseas y en el maldentario entonces si tenemos por ejemplo un washorkor que suele acompañarse déficit clave de vitamina A, según la Organización Mundial de la Salud en los 0 a 6 meses hay que darle 50 mil unidades por día durante 2 días, de 6 a 12 meses 100 mil unidades por día, y en el niño mayor de un año, 200 mil unidades por día, 2 días seguidos, y se repite la dosis de 1 a 2 semanas con eso se van a prevenir las secuelas de la deficiencia de vitamina A ahora, la vitamina B1, que es la diamina el déficit es el del velo el tapol y neumitis el paciente está fatigado en carne, con anorexia en movimiento, puede desarrollar plástico carne, suficiencia cardíaca y demás estas oficiencias ayudadas podemos poner esto por ejemplo cuando el paciente recibe la medición para enterar el velo y la adecuada suplementación de vitamina B1 la vitamina B2 es la riboflavina el déficit de riboflavina se traduce por glositis la lengua se pone ropa inflamada o está peidosis hay lesiones sobre todo de las sesiones angulares odinofagia estomatitis angular dermatitis seborreica que incluso no solamente es en el cuero cabelludo sino también en el rostro en todas las extremidades anemia pero esta anemia es normocítica y normocrómica con reticulocitopenia neuropatina específica entonces igualmente tenemos que mejorar la forma de carne huevos, cereales lácteos ¿no? o tal y son los más verdes esa es la lengua geográfica la que estomatitis angular los labios rojos son prácticamente característicos pero no patogromónicos no son de ninguno de ellos porque los deficios pueden ser continuados ahora la vitamina B3 que es el ácido nicotínico ¿no? su deficiencia es la enfermedad de las 3D la pelada la diarrea la demencia y la dermatitis después la vitamina B6 pasó la triglicina la piridocina la piridocina es el propato de piridocina y se puede presentar por ejemplo cuando el paciente está recibiendo tratamiento prolongado con disonacina el éficit de biotina que es la vitamina B8 o la vitamina que nos puede dar depresión dolores musculares anemia fatiga náuseas también seborreica lo que sigue el ácido fólico es la vitamina B9 ya sabemos que durante la etapa de la gestación el ácido fólico que nos lleva al al trastorno es la vitamina B9 y ya cuando el paciente es un niño puede dar una anemia pero de tipo megaloblástica la deficiencia combinada es el santo con la vitamina B12 con el ácido fólico es lo que da la anemia megaloblástica que es una anemia macrosíntica aparte hay puede haber diadería náuseas depresión irritabilidad púlseras fiscales estado de crecimiento canas la vitamina B12 la anemia megaloblástica también pero de tipo perniciosa en el adulto muy frecuente representa el paciente agástico en los niños como les digo es como parte del cuadro de malintuición o niños que reciben intuición parenteral o que tienen insuficiencia intestinal que reciben intuición parenteral la vitamina C el ácido ascórbico es muy importante en el desarrollo del animal en el desarrollo de los huesos es una diversidad muy importante también y también participa en en este en la síntesis de de colágeno del quilo colectivo muy conocida la presentación del escorbuto ¿no? el escorbuto es la depafilación y sangrado de la mucosa también relacionado con la deficiencia y la desatrización de heridas ¿ya? entonces esas lesiones que ustedes ven así como que son lesiones ropizas en la piel como esa piel de gallina no son petequias pero que se pueden producir en la déficit de vitamina C la vitamina D muy relacionada con el metabolismo de calcio y la paratormonia el déficit puede ser por falta de aporte por falta de protección a la luz solar y también se ven con muchas frecuencias en la enfermedad renal crónica cuando uno recibe suplemento ¿sabes? ¿sabes? el ratiquismo el ratiquismo durante la aparición de la deformidad de los óseos se va a elevar el nivel de por falta de alcalina el niño puede resultar de tarea infatalsémica en el plazo de crecimiento y en su amalacia ahora la vitamina D su sobredosis es tóxica o sea hay tres vitaminas que por exceso pueden dar toxicidad grave una es la vitamina A y da cuadro de su humor cerebral la vitamina D la intoxicación por vitamina D puede ser ingreso mortal ya puede producir la ósea diarrea pérdida de peso poliulia lituria calcificación de tejidos blandos producción de cálculos y así nosotros vivimos en el servicio hace unos dos años con un médico de una enfermedad que indicamos que le daban sobredosis de vitamina D papá y la mamá eran más típicos y empezaban llevándole más vitamina D calcio-sugín distro-sugina y lo empezamos que ellos entonces llegó así con auso agómito llegó deshidratado con glúmia con glúmia con vitalidad son violencia y fue muy importante la anamnesis y en realidad lo que nadie quiere hacer y empezamos a ver los niveles y unas hipertensiones marcadísimas y ya contaron que entraban al exceso de vitamina D para ellos no era la causa de invocato es un poquito de la anamnesis el déficit maquitismo entonces hay una maquití con las tibias bares la vitamina E también es antioxidante más relacionada en la etapa del niño prematuro con hemólisis hemólisis en lo prematuro que es destabilizante en las membranas sobre todo de los glúmia la vitamina K no se olviden que la vitamina K participa en la síntesis y en la congregación dependiente de la vitamina K ¿cuáles son? A, B, C, C, C y C, 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 C entonces por eso es que se hace la profilaxi del recién nacido administrando vitamina K por vía que? ¿por qué vía le pone la vitamina K recién nacido? ¿cuánto recibe el recién nacido terminado? un vitamina con esto se previene la enfermedad hemorragífera del recién nacido pero en quién nosotros vamos a ver la vitamina K en el paciente que tiene una hepatografía crónica este paciente por cirrosis aquí está entonces un resumen de todo lo que hemos hablado con la patología relacionada más característica como les digo más característica no hay nada patología entonces ¿qué impacto tenemos? ¿cuál es el impacto de las intervenciones con micronutrientes? si damos si damos suplementos de vitamina A ya sabemos cuándo al guacho por ejemplo normado por la organización de la salud vamos a tratar de reducir el 23% la mortalidad en niños menores de 5 años vamos a tratar de reducir el 70% la ceguera y las lesiones de queratomalacia si nosotros suplementamos la sal la harina de trigo con yodo vamos a tener un incremento del coeficiente intelectual en 13 puntos el déficit nos conlleva una pérdida del coeficiente intelectual entre 10 y 13 puntos nosotros suplementamos algunos alimentos de uso masivo y vamos a adquirir en nuestra población esa elevación del puntaje del coeficiente intelectual suplementación con hierro 20% en la reducción de la mortalidad materna 6% en la reducción de la mortalidad infantil la suplementación con zinc 27% en la reducción de incidencia de diarrea y también de neumonía en niños la suplementación con ácido fólico sobre todo en las gestantes reducimos al 50% los efectos de cierre del tubo neurático bueno nosotros deseamos que todos los niños y niñas del Perú alcanzen su mayor potencial de desarrollo durante la primera infancia nosotros todos somos responsables de adquirir que nuestro país tenga niños físicamente sanos mentalmente alertas emocionalmente seguros socialmente competentes intelectualmente lúcidos no nos olvidemos de promover en el sitio que estemos promover la lactancia materna exclusiva en el niño menor de 6 meses continuar con la lactancia materna hasta los dos primeros años de vida por lo menos el primer año iniciar una alimentación complementaria adecuada según va evolucionando la edad combatir la parasitosis intestinal todo médico todo trabajador tiene que ver con el saneamiento ambiental enseñarle a la madre o incluso ustedes y su familia tienen que promover una alimentación y hábitos y hábitos de vida saludables todos somos responsables bueno y eso es como se preparan las chispitas ustedes van a terminar van pronto a hacer su internado y luego van a hacer su seduz y ahí van a estar encargados de los programas de su suplementación nutricional donde está la suplementación con micronutrientes las chispitas que se deben preparar en las comidas insólidas en las papillas no se preparan en cruz muy bien no claro